Hola a todos, hoy vamos a seguir con la serie esta que os comenté, hacer 30 y pico de rondas en cada mapa y vamos a jugar The Rise Ya viste Shangri-La la pasada vez y bueno, gracias a todos los que lo visteis entero, si es que hay alguno y hoy vamos a hacer The Rise no voy a decir cuantas rondas voy a hacer ni nada porque esto depende de como va sobre la marcha Shangri-La decía cosas que luego no hacía pero como estás tanto rato comentando y jugando, se te va la cabeza Yo lo que voy a intentar en esta gameplay va a ser hacer unas 25 rondas sin abrir la puerta a través de la electricidad y a partir de 25 no haría falta abrirla aún pero la abriré para que veáis cual es la estrategia que hay que hacer en rondas muy elevadas porque sin abrir la puerta de electricidad puedes estar unas 35-40 rondas pero no más porque el riesgo es demasiado elevado solo que hagas un pequeño fallo mueres y al no tener Quick Revive pues estás acabado este se va a hacer mucho más rápido que el de Shangri-La de Rekord y Aviso Shangri-La realmente es rápido lo que pasa que en las primeras 15 rondas se pierde demasiado tiempo en este ya veréis que no en este entre los perros, trampas y todo las rondas van muy rápidas de hecho las más lentas quizás son las 5 primeras que son estas que vas haciendo puertecitas que te vienen lentos esto es lo más lento luego ya va follado sobre todo cuando estemos detrás de la electricidad ahí en solo mode pones una trampa y te pasas la ronda puedo hablar mal el pesado este ¿están saliendo por detrás? sí glitch uno de estos tendrá una bomba o un instant kill ya veréis bueno, municiones o por dos bueno, me he equivocado pero sabía que tenían algo en cada ronda es muy raro que en una ronda entera no haya ninguna bonificación de hecho yo apostaría que en todas las rondas haya algo menos quizás en estas primeras quizás hay alguna que no pero en todas las restantes un martillo hay al menos se acabó que vienen las zambi y con cuidado a las primeras rondas porque como sabéis los mapas antiguos no tienen no tienen quick rival para el inicio con lo que si caéis tenéis que volver a empezar de nuevo es un puto palo ahora bueno hasta que no vengan perros de momento seguimos si vienen ahora abro pues no vienen de todas formas tendré que abrir porque ahora el respawn ya empieza a ser un poquito más rápido y con 10 balas es mejor irse ya porque veis lo que entra ahora abrimos y compamos la Thompson con la calma cuidado cuando hayan dos muy pegados que aunque hay instan kill no os fíes ni un puto pelo cabrón no quedan munición no 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 abandonada a este lugar muerra lo haces instan kill o perros por tardar tanto en nacer hijos de puta como ha servido de nada así como los primeros perros jugando a 4 players puede ser complicado de hecho underrise y los primeros perros dependiendo de si ahora está fuerte y todos tenéis Thompson no hay problema pero como habréis por el otro lado que no hay ninguna arma buena empecéis a pensar a poneros nerviosos ojo con los primeros perros que no es nada fácil porque saben bastantes a la vez no tienes armas para matarlos y siempre suele haber alguien que muere cuando muere alguien pasas a tener perros de de 4 para 3 players y si muere otro pues aún menos joder moleste ya cabrón vamos a abrir que viene en un huevo vamos a abrir Vamos a la electricidad y nos compramos todas las mierdas. Le paso a probar una cajita. Bueno, de momento no servirá este arma. Las Mustangs Ali, olvidaos. Si jugáis multiplayer aún, si jugáis solos, es un arma absurda en este mapa. Así como en Shangri-La es perfecta para hacer la estrategia, aquí es absurda. No vale la pena. Que cabrón, el último siempre empieza a sprintar. Vamos a ganar unos puntitos. Tiger, no hace falta que te tircen. Dolphin dive. Ya lo sé, ya lo sé. Pero me gusta. Yo siempre me gusta empezar aquí arriba. Mientras esté la puerta cerrada esa de abajo, realmente daría igual. Puedes empezar abajo y cuando te caigas primero activas la trampa. De momento voy a matar un poco con armas. Bueno. Si es que puedo, porque con la mierda de armas que tengo... Me voy a poner una trampita. No sé si tengo algún arma más buena que esto. Vamos a ver qué me han dado. Putajeo dulce. Siempre disparad a través de la trampa. Porque muchas veces vienen a traer a la trampa y ya decís... Bueno. Sobre todo las primeras rondas que pueden dar bonificación. También otras veces... Dejáis mutilados detrás de la trampa. Disparad sobre todo a los mutilados. Porque ya están tiernos, por así decirlo. Y podéis matarlos. Ahora seguir probando. ¿Qué sé si es una espectre? Ah, una escopeta que no sabe mierda. Nos quedaremos aquí abajo. Con la trampa G11 y tal podemos ir tirando. Vale. ¿Veis? Siempre que podamos matar a alguien a través... O a lo mejor suelta algo. Y si suelta algo... Pues ya es mucho. Y sobre todo a veces que tiráis granadas... Y dejáis mutilados a un mono a través de la trampa. Bueno, pues si matáis al idiota este así... Pues ya... Algo que tenéis ganado. ¿Estos idiotas? Igual, si os sale una bomba... Mientras está la trampa activa... Mira, Wonder Wave. Qué puta madre. Si os sale una bomba de esto... Mientras está la trampa activa no seáis idiotas. Es decir... La apuráis hasta que se ha... Hostia, si no tengo dinero. Uf, qué mal. Igual, si os sale un martillo... Mientras está la trampa puesta... Ni locos. Porque lo que hacéis es hacer estas ventajas... Que estoy haciendo ahora... Y anularéis la trampa. Porque habéis disparado la trampa... Haréis el martillo... Y los zombies tardarán... 10-15 segundos más en venir... Y cuando realmente vengan... Se habrá acabado la trampa. O sea, ya ves tú. Ahora voy a desperdiciar un poco de munición. Vamos a hacer unos puntejos. Vamos a hacer unos puntejos... Voy a poner Betis... Que tengo aquí. No corras, inútil. Vale, bien. Bueno, ya tenemos Speedcaller y Wonderwave. Vamos más o menos bien. Claro que para ir bien y aguantar 25 rondas... Necesitaríamos el láser. Láser y doble tiro. Pero vamos, seguiremos probando. Perros. Siempre que tengáis una zona con muchas Betis... Y toque ronda de perros... Alejaos de esa zona. Que muchos os veo... Que yo ahora tengo esas ahí al fondo... Y muchos... Os quedáis por ahí para matar a los perros. Y iros a otra puta sala del juego... Y nos quedáis ahí. Pues lo único que ha dicho... Era explotar todas las que tenéis. Os venís aquí mismo... Que no hay ni una Beti... Y ya está. Vamos al Wonderwave. Puta madre. Estas pongo por aquí... Por si me acorralan. Otra cosa que hacéis muchos es... A veces quedan un par de zombies detrás de la ventana... Y los matáis a través de la ventana. Si os ha acabado la ronda y lo sabéis... Dejad que salga... Porque vale la pena matarlo... Por si hay alguna bonificación. Lo mismo con... Algunas rondas quedan 3 o 4 zombies de pie. Aunque sea la 45. Que son muy duros. Vale la pena que hagáis el esfuerzo... E intentar matarlos. Porque si sale una... 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 Bonificación o algo vale la pena. Esto lo he pillado porque no voy a activar trampa ahora. Voy a intentar evitarlo. Y así me da unos segunditos más... Para que no me agobie. Es... Sí... Es... Por favor... Se ha acabado. Joder, que rápido es el cabrón. No ha quedado otro. Muere si quieres, cabrón. Una RPK o una HK-21 también me iría bien. Hasta que lo tenga el láser. Joder, hasta que lo diga, puta madre. En principio nos vamos a quedar con estas bebidas. Porque como no vamos a abrir atrás, no tenemos Quick Revive. Me interesará el láser más adelante. A ver si tenemos suerte y me sale. Si no, pues abriré. Joder. Joder. Siempre que haya una bomba y estéis rodeados de zombies, intentad alejaos de ellos. Porque a veces sueltan una bomba y os la coméis. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Vale, he perdido dos Claymos, lo sé. Necesitaré el láser porque a partir de la 16 o así me vendrán los perros en mitad de ronda. Bueno, ahora empezaré a activar trampas, que ya tengo bastante dinero. ¿Veis? He dejado mutilados, los mato rápidamente para ver si sueltan algo. En este caso he suelto un martillo que no quiero ni para cagar. Pero si fuese una munición o algo, pues ya pensaría en algo. Ahora hay algo, ¿no? Muy bien, WonderWade fallando. Shangri-La ya vimos que falló todo. Falló una Sentix, una Mustang y Sally. Una Baby Gun. O sea, un horrible. Bueno, un puerdos asqueroso no me ha servido de nada. Me habéis aprovechado el... Joder, hijos de puta, no me dejan ni hacer la puta ventana. Ya vienen. Monos también. No me acordaba. Monos los necesito. Así que vamos a probar un poquito más. La UG. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Futuosa! Si no toca perros, al caernos, activamos trampa y probamos con la galva. No nos preocupamos. Toca perros, puta madre. Este récord sí que va a ser rápido. ¡Los niños se dividen en dos! ¡Qué majas la Wonder Wave! Y basta ya de decirme en el vídeo de ranking de armas que la Wonder Wave mata a todos los zombies de un disparo. Porque, macho, queréis ir de cracks y de pros, pero, hostia, que me discutáis otras cosas, vale. Pero esto es tan fácil como acumular a los 24 zombies con la Wonder Wave, disparar y ver si realmente mata a todos o no. Y es que hasta un retrasado lo vería. O sea, no me digáis más que el ranking de armas está mal, porque la Wonder Wave es la mejor, porque los mata a todos de uno, porque es falso. No me diga, no me diga, no me diga, no me diga. No, vienen perros, qué raro. Vámonos. Puta escopeta de mierda, mancho. Esa ronda acaba rápido. Ahora ha salido la bombita. Voy a ser el último ese. Vamos a probar una caja más. Oh, puta madre. Va bien, va bien esto. No tenemos monos ya. Cuando se nos acabe la trampa y nos invadan, tiraremos uno a la pared. Para que así nos dejen un tiempo extra para que se cargue la trampa otra vez y volver a empezar. Desaprovechamos monos en este sentido, pero jugando solo, ¿para qué quieres monos? Si no, pues tienes que sacarlos algún uso. Y este es el uso que sacaremos. Vamos a probar otra. Puta, ahora vienen perritos. Justo se acabará la trampa. Son los últimos. Trampa agarrada. Perfecto. Volvemos a nuestra zona. Si nos sale el asa, aguantaremos más rondas. Si Bell Games empieza a complicar la cosa... Headshot. A ver si nos... Ah, no, que ahora se ha petado la caja. Claro que si la caja ha salido detrás ya se ha acabado la mierda. A ver... No, está ahí. Vale, tiene que abrir una puerta. Dos players ya visteis que también se puede hacer esa estrategia. De hecho, incluso es más segura. Porque si mueres, tienes la opción del compañero que te salve. Me guardaré asojanadas para cuando se acabe la trampa y las balas igual. Porque si no... Los monos tiradlos más o menos a esta distancia. No os tiréis más porque si no se buguea. Mierda, que hay algo aquí. Hostia. Y me había empanado. ¿Veis lo bien que va a tener la zona de seguridad esa? Uy, cabrones. Gran instan kill. Finish. ¿Dónde coño están los zombies, por Dios? Siguiente ronda son perros. Eso siempre lo tenéis que calcular. Porque ahora sé que podéis aprovechar monos y lanzarlos de mala manera. Tampoco hay que pasarse, pero... Betis, acordaos. Muchas, pero intentad separarlas. Porque si no aparece un puto perro y si tenéis diez enganchadísimas os las petará toda. Tengo un poco de cabeza. ¿Por qué se ven tan lentos? Esos son los últimos. Vamos a seguir con los mutilados. Que gafe, tío. Yo sigo con los mutilados a tomar, por culo. Vamos a ir haciendo esto. Joder, la escopeta de mierda. Joder, macho. Puta, puto asco, Dios. Toma, he matado a un perro con monos de puta madre en el track. Más tarde activaré lo de la mejor. Mejora. Está aquí el freebie este. Ah, jodete, perro de mierda. Ah, jodete, perro de mierda. Ah, que asco, tío. Empiezan a ser muy duros ya. Esto si no me sale el láser. 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 Hacedlo realmente cuando necesitéis algo. Si vais mal de munición y tal y queréis munición o un instant kill para matarlo más fácil, pues venís a por aquí y lo activáis. Muchos en ronda 8 ya queréis activar todos estos transportes y es absurdo porque después dices una bonificación. Vamos a ver lo que nos sale. Yo digo que martillo por 2 porque soy UNED. ¿Ves? Ah, encima me roba los puntos. A vosotros os saldría instant kill o bomba o munición, eh. Yo porque soy mega gafi me sale siempre lo peor. ¿Ves? Para esta situación sale... Hostia. Joder, cabrones, tío. Aquí un Bowie o algo va mucho mejor, claro está. No, pasarás. Cuando está la trampa tenéis que aprovechar a estos que salen de esta ventanita para matarlos con metralleta. Porque estos sí que dan bonificación. Este instant kill lo apuraremos hasta que se acabe la trampa. Pillar la hora es absurdo. Olvidaos de acuchillar, eh. Como veis es... Da demasiados como... Y luego que pierdes más tiempo acuchillando. Y luego que pierdes más tiempo acuchillando. Finish. Prosigamos. Va rapidito esto. Si... Ahora intentaré dejar mutilado y probaré el láser. A ver si me sale. Si me sale el láser aguanto un poco más. Si no ya abriré porque... No quiero jugarme la vida tampoco. Hostia. Me la he pillado unos ponios. Usted ha pillado unos puentes. ... Sonidos por tenemos aí. Déjame correr una vez como ganador. Joder, si es como Karen ahora Ahora que la ronda ya es un poco elevada Cuidado ahora Siempre que vengan perros, tirad esto Yo porque no tengo el láser, bro A ver si dejamos un mutiladete Uy, qué bueno Perfecto Voy a probar unas cajas A ver si me sale el láser y aguantamos un poco más Podría aguantar más el láser Pero tampoco quiero que sea un fail de partido Si no la tuviese que subir lo haría Vamos a ver Meto esta caja, si no me sale Activo Y otro teletransporte Voy a beberme la bebida Que te da más resistencia Bueno, está eso invencible con esto Por cierto, el que me dijo lo de la bebida Creo que no ha vuelto a aparecer El cabral me la metió de volada Y desapareció de YouTube Bueno, ahora con esto Con este pepino ya podemos aguantar mucho mejor La invasión de los thombers Ah, perros Joder, no quería perros La putada de esto es que haremos menos puntos Pero bueno, no pasa nada Para los perros para matarlos Lo mejor es hacer como un quickscope Yo no es que no tengo ni puta idea Pero, ¿veis? O sea, apuntas, disparas rápido Y los matas También lo ideal es dispararles Antes de que nazcan Esas son las formas para matar O sea, tenéis que hacer O cuando nazcan o si nazcan Así ¿Veis? Porque apunta directamente Si tenéis el auto apuntado a este cutre Que vienen Hostia, pensaba que no lo había activado Lo bueno es que cuando nacen perros Si tienes la trampa activada Como mucho te nacen aquí atrás Entonces mueren instantáneamente Y los que te vienen por delante Más o menos los tienes controlados Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora Cuidado, ahora Uf Me la ha jugado demasiado, ¿eh? Pero bueno Hostia, creo que no hacía falta ni trampa Bueno, por si acaso, tú Sí, sí que hacía falta, sí Que ya estamos en la ronda 25, tú Finish Ojo ahora que la trampa se tendrá que cargar Así que Los que caigan Los mataré con disparos Pues no hará falta Porque ya está activa Es que esta trampa va muy rápido Vale Ya está Vamos a ver qué trae Tampoco abuséis de quedaros aquí Por eso que os venga un perro de ahí Y os quedéis aquí atascados Disparáis con el láser Más los toques del perro Y os matarán Aquí os acerquéis Para hacer la ventana Y os alejaré rápidamente Porque veo que mucha gente Se queda atascada ahí a veces ¿Qué? Tampoco abusos Tampoco abusos Y os vas a tener que ser Descarado Y os falta ¿Qué? 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 ¿Veis que mataba a mutilado ese? Importante eso. No ha sacado nada, pero podía haberlo sacado. Otra vez me pasa lo mismo. No hay problema. Creo que ahora estaba pensando otra estrategia. Que sería aún más rápida. Pues al tener esto cerrado... Vamos a probar un invento ahora. No sé si me va a salir bien. No voy a ponerme este cacharro por si sale mal. Al principio lo han nacido por arriba. Ahora me siguen. Uy, uy, qué rápida es esta estrategia entonces. Al activo esta. Me viene uno por aquí arriba, por eso. Mira, ahora no es más rápido. ¿Veis? Improvisando y pensando se puede hacer más estrategias. Esta se puede hacer sobre todo en inicio de ronda. Luego ya no. Ahora veis, ahora tengo esta activa. En inicio de ronda podemos hacer esa. Y ahora si haces una doble trampa, tío, que es... Uf. Te caras a todo el mundo ya. También se podría hacer cola de la derecha una vez lo abra. Aunque para mí queda más cercana esto. Oye. Es que es tanto perro. Ojo ahora. Ah, tenemos poca munición. ¿Qué vamos a hacer? Activar el teletransporte de la derecha. Porque a lo mejor suena la flauta. Y nos da munición. No creo que sea el caso. Pero bueno, da un puto martillo. Vamos a ver qué nos dan. También hay que cuadradar hacer esto sabiendo que ahora no toca perros. Si toca perros ahora sería absurdo hacerlo. Más vale que lo hagáis porque no ha salido nada. De puta madre. Haremos la misma estrategia que antes. Dejarnos caer. Y activaremos esta y luego la otra. Doble trampa. Mira perros. De puta madre. De puta madre. Haremos las ventanitas. Y se nos carga otra vez el láser. Usaré esta que estoy cargadito. He estado usando mucho láser porque me da más bonificaciones. Y si me sale una bomba o instant kill pues así vamos más rápido. Más adelante me dejaré de hostias. Me guardaré el láser para los perros y poco más. No veo nada que hay por aquí que he puesto. Es esta lentitud. Hola. Ya estamos. Acordaos cuando empiece la ronda. Mientras tengamos la puerta esta cerradita de atrás. Nos tiraremos y nos iremos por el otro lado. Así aprovecharemos la doble trampa. Luego nos vendrá uno de cara probablemente. Pero bueno. ¿Veis? Este friki siempre viene. Ya nos tiramos. Y activamos. It's easy man. Atiraré un mono. Y cuando se acabe esta tiraré un mono. Y haré unos cuantos puntos con el láser y granadas. Porque claro. Con esto también veis que me quedo sin dinero. ¿Podría comprarme la COD? ¿Qué cabrón eso no da nada ahora? Se ha acabado la ronda. Mira, casi palmo por tirar la puta granada y cruzarme con la trampa. Hubiera sido la UNED del siglo. Ahora han venido muchos perros. Porque a partir de la 30 o así es cuando se empieza a animar el tema de perros. Y te vienen de forma exagerada. Sobre todo después de ronda de perros, curiosamente. Después de ronda de perros te vienen muchos perros. Nos ponemos la Wunderwave siempre. No sea que... Un respawn nos condene. Y acordaos que siempre nos vendrá uno pesado por la puerta. En principio. Este de aquí... ¿Dónde estás? No está. No está. Cerdo, tío. Cerdo, tío. Esto va rápido, ¿eh? Cuando me vea muy, muy apurado abriré y haré una rondita con la estrategia conservadora. Que sería ya con eso. La 3 abierta, el Quirrell va ahí por si morimos y todo. Se ha acabado ya. Joder cabrón. Cuando os digo que no pilléis martillos... Si es una situación de riesgo, como era ahora, pilladla porque así os da un poco de oxígeno. Os da unos 10 segundillos hasta que las abren y caen. Ahora más o menos la ronda se está acabando y por eso lo he pillado. Pues así te da tiempo al menos de activar la trampa, porque si no esto está plagado de zombies y es un infierno. Este es el último. Vamos a matarlo de arriba, así que ya estamos listos. Eso está hecho. Headshot. Es un récord que haréis pocas bajas, porque como básicamente matáis con trampa... Y a dos players igual. A dos players... Como mucho... Yo he visto unas 5 o 6 mil bajas. No he visto más. Y haciéndose la gente 80 rondas. La cámara... La cámara... La cámara... Cuidado Ah, me he complicado La vida de mala manera Pero bueno, salimos Los Perl me han hecho Bajar un poco antes Me han desajustado el respawn Pero bueno, acordaos Siempre con la Wonderwave en mano Por las Isaris Algarice era Tirar mono, descargar todo el láser Y rezar para que salga munición Si no, ya abriré 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 Oh, qué buena ¿Veis cómo lo sabía? Ya me conozco el juego, tío, a la perfección Ahora como tenemos munición, activaremos trampa Vale, si no me falla el botón cuadrado de la puta Playstation asquerosa Mutilaos Se ha acabado la ronda puta Sí Bueno, vamos a seguir, que al momento estamos cargatitos de munición, gracias a esta munición y X-Drens Bueno, con la tontería me voy a hacer todas las 35 rondas con la estrategia que tampoco quería hacer O sea, quería hacer unas cuantas, pero no todas Esto es que va tan rápido que da gusto jugar así Claro que como palmes acaba No es lo malo Siempre que nazcan perros os podéis deshacer de ellos mejor, eh Porque si no son un incordio Son un incordio masculino Sí, sí, ya pueden hacer, cabrones Vais a morir todos Cuidado que esto se va a acabar Esto ya cuesta, eh, matar Es que no te dejan ni cargar Vamos a ver si sueltan algo Mierda Joder, que puta bomba de mierda, macho No me ha servido ni para cagar Tomar por culo Diría que toca perros ahora Salió la 28, 29 Pues hago perros Y en la siguiente Activo las dos trampas Como estoy haciendo hasta ahora Y cuando me invadan Ya abriré por atrás Para que veáis Cómo va la cosa Si es que no me mata este perro inútil Este cabrón Este cabrón Bueno, acordaos Ahora activaré la trampa hasta de atrás Está de adelante Me invadirán Y ya abriré atrás Hola, 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 hola Estos me podían haber matado Cuidado que aquí hay unos que toman el atajo Este que te viene de arriba Y el pesado que ya cuento con él De las escaleras Ese ya es un Fijo No, no ha venido ahora Porque van a hacer un poco más rápido Uf, lo que sale No quiero perros Voy a aprovechar este por dos Para tirar granadas Bueno, cuántos perros Por Dios Vamos a abrir Vamos a comprarnos el Quick Por si sucede una desgracia Como esta Que el muñeco no se me cae Uf Madre mía Habéis visto eso, tío Porque no cae El puto muñeco Que para que este arma Es tan tocha Que no cabe ni por ahí Anda, que no llego a morir En 34 rondas Y me muero ahí atascado Y hubiese sido patético Hola Y activaríamos esto Una vez hemos abierto La puerta de atrás Ya es muy peligroso Activar la que caes Porque Como te nacen por detrás Y por delante Podría ser que te acorralasen No Por eso yo recomiendo No activarla Entonces lo que haríamos ahora Es acumular aquí El perro este Toca huevos Ay, las bombas Mira, lo ha matado De puta madre Ah, están todos aquí Voy a matar a este Pero Ah, mira Aquí también podría hacer esto Y se acaba la ronda Me paso otra Porque esta ha sido Un poco Confusa Y lo dejamos Si podéis deshaceros De los perros Mejor De hecho Yo me compraría El Bowie Para ir bien Para irlos matando Poco a poco Y con la calma A veces con el láser En estas rondas bajas Dejaréis mutilados Si dejáis mutilados Es una mierda Porque Cuando activáis trampa Matáis a 23 En vez de 24 Y no nos interesa Ya están todos Vendríamos por aquí Para hacer puntos Puedo hacer esto Si quiero No jodas Que dejó un mutilado Y activamos trampa Llega rápidamente arriba Para repetir el proceso Ojo con esta estrategia Que es muy fácil Pero se acaba Haciendo monótona Y pesada Porque cada vez Activas solo una trampa Esto en rondas bajas Vale Pero a partir de las 60 O así Se hace muy muy lento Y entonces Lo que haréis será Os pondréis nerviosos Y empezaréis a matar Con la Wonder Wave O con lo que sea Y eso lo único que hace Es condenaros Eso lo que hará Será que Os precipitéis Os nazcan De otros lados Y muráis Ahí ya estamos Esta es la estrategia Más segura Así os digo Os podéis estar Las rondas Que tengáis tiempo Si queréis estar 100 rondas Es que ya veis Que es facilísimo Y ya os digo Si no os precipitáis Con Wonder Wave Ni nada Es que no vais a morir El único problema Lo tendríais Con la munición De la Ray Gun Para matar a los perros Porque llega un momento Que vienen demasiados Y os quedaréis sin Os compré la escopeta De la pared Que os he dicho En mis tutoriales Minus de veces Y ya está Voy a ir a activar Eso Por placer Corre A ver si ahora Me sale una bomba Por instan kill Y los mata a todos Aunque ahora saltarán Por ahí ¿No? Sí ¿No sabe nada? Pues nada Activamos trampa Y se acabó He dejado Dos mutilados Bueno Como esta ronda Ya no me la quiero pasar Voy a ir a saco Y se acaba ya Este video Tutorial 35 rounds Uy, uy, uy Lo malo de este arma Es que como no los mata a todos Muchas veces No ves Si los has matado o no Es un poco como la de Moon Este friki Que me sigue aún Ah, sí que se ha acabado Creo Va a tardar más esta ronda Que todo lo que he dicho Hostia, uno sí que sale No Claro, es que no he activado trampas Ahora Pues mira, activaré esta al caer Yo creo que con esto Ya se habrá acabado Sí Bueno, objetivo cumplido 35 rondas No usado Quick Revive Podría haber continuado Con la estrategia esta De dos trampas Sin abrir atrás Pero ya sabéis Que es muy arriesgado Porque Sook hubiese muerto Una vez Al no tener Quick Hubiese muerto Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en las siguientes 35 rondas Chao